Un puente muy necesario construido en tiempo récord y la promesa de pavimentar todas las carreteras principales de Kabul en los próximos 12 meses. Tras un año como alcalde de Kabul, Mohamed Iyonus Nawandish se está ganando el respeto de algunos de los ciudadanos más cínicos de la capital gracias a proyectos como estos. Tenemos el alcalde apropiado para Kabul en este momento. Él ha trabajado mucho, limpiado nuestra ciudad y ha hecho todo correctamente. Hizo un buen trabajo en el puente Puli Mamuat Khan. Es realmente un gran trabajador y profesional. Obtener la aprobación del público no es fácil aquí y con buenos motivos. El exalcalde de Kabul, Abdul Ahad Shaibi, enfrentó cargos de corrupción en 2009, pero nunca fue encarcelado. Muchos proyectos de obras públicas quedaron estancados y otros fueron llevados a cabo sin una planificación adecuada. Por desgracia hubo un factor negativo que fue la corrupción administrativa en el municipio de Kabul y la gente está sufriendo las consecuencias. Hemos puesto en marcha una campaña muy seria y decisiva contra la corrupción y esto ha sido eficaz hasta cierto punto, así que continuaré con ello. Ahora los trabajadores están en las calles construyendo carreteras, pasos a desnivel y zanjas de drenaje, pero es un trabajo monumental. Kabul está a punto de reventar. Con los refugiados de la guerra, la población de la capital está cuatro o cinco veces por encima de la capacidad prevista inicialmente de un millón de personas. Se cree que alrededor de dos tercios de las viviendas fueron construidas de forma ilegal y no cumplen los requisitos de habitabilidad y en algunas zonas pasan semanas antes de que se recoja la basura. Para nosotros lo más importante es que el alcalde de Kabul acabe con el polvo de la ciudad, la contaminación y la basura. Superar la mala imagen del municipio ha sido crucial para obtener nuevos fondos, ya que los ingresos que la ciudad genera a través de los impuestos y tasas es mucho menor de lo que necesita. Se dice que Nawandish ha trabajado duro para construir buenas relaciones con los donantes, que tienen la capacidad de supervisar los proyectos de cerca. Pero a pesar del dinero disponible, el alcalde reconoce que hay obstáculos por delante. No creo que haya logrado nada por ahora. Tengo tantos proyectos, pero no tenemos el personal ni la maquinaria suficiente en el municipio de Kabul para implementar todos. Los problemas continuos de seguridad, que no son competencia del alcalde, también amenazan con destruir algunas de las nuevas obras. Al menos el zumbido constante de las excavadoras en las calles es una señal de que la ciudad va en la dirección correcta. Abrengas por AMK. Abrengas por AMK.